¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tenemos que hacer, Brian? ¿Cuánto ajuste quieres? ¿Qué cabrón es? Estoy bien en el trabajo, trabajando obviamente, qué cabrón. Va, split largo de huevos, ¿eh? Yo no le meto la bandera a cuadros porque no la paso. Creo que es el año que menos ocurre tenemos en navidades. No, pues yo luego me voy a bajar en un plazo. Tengo que hacer varias cosas. Así me lo quito del medio y mañana no tengo que andar haciendo el cabullo. Bueno, menos 222 ayer. ¿Has pagado bien la penitencia? Hostia, menos 222, santos. Lo hago por vosotros. Ey, palo... Joder. Pola Koseba. 82, muy buenas, tío. Hostia, ayer 222. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Buenas, Nacho. ¿Qué tal, tío? Mira a ver que me parece que te llaman al automático. Sí, creo que te tienes que ir de casa, Nacho. Te están llamando ahí. Mira a ver. Dame la K para spotearte, qué cabrón. Sí, tengo que mirar, tío... A dar la K... A X personas, tío. Para que me ayuden. Porque es que yo con la K entera para todos no puedo, ¿eh? Eso seguro. 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 Pues me vuelvo loco, tío. Ha llamado a Abazón que tienes que ir a por el paquete. Sí, sí. Una... Algo, tío. Yo qué sé. Un cockpit en Orwell 6 me parece que era, tío. Algo así. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Que aquí habrá... Habrá más gente que que azurre, ¿eh? ¿Eh? No, 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 no. Green, green, green. ¡Me cago en la puta! Ya le he liado. Ahí ya ha perdido velocidad. No me ha dado el muro de milagro. 8.49. He perdido ahí velocidad en la de antes Que me he ido casi al muro ¿Qué te ha pasado, Nicky? Nada, que casi me voy al muro, tío Ah, pero bueno, no he quedado primero Pues nada, yo me paso a la carrera ¿El qué, el qué? Que me paso a la carrera Vale, vale, vale Suerte, tío Bueno, suerte, tío Bueno, es mi mejor Wall-E De hecho, creo Y no sé por qué, tío Porque no sé por qué, tío Casi me voy al muro, tío Pensaba que he perdido mucha velocidad No soy yo de esos que dicen Ay, qué mal me ha salido Ay, qué mal me ha salido Y luego hagan pole, eh No No soy de esos que iban a clase Ay, qué mal me ha salido el examen Y luego se acaban sobresaliente, no Pensaba que me había perdido mucha velocidad Porque casi me he ido al muro En una de las curvas Por ir tan arriba No, además me ponían de muy mala hostia, tío Los compañeros que decían Me ha salido muy mal Muy mal, muy mal Y luego se acaban un 8 con 7 Tío, putos desgraciados Eso es Hay que marmar la vida He tomado 8, 3, 4 No, no Yo he hecho 8, 4, 9 Sí, sí Eso es 8, 3, 4 No, pues esta es mi mejor cual Y creo que la mejor que había hecho Había sido 8, 52 Bueno Vamos a ver qué tal Ah, tú te ibas todo rayado Ah, claro Pues eso es inseguridad, tío De no estar seguro De si lo has hecho bien o mal No inseguridad personal Sino inseguridad estudiantil O como, no sé, como Académica, ¿no? De esto de no estar seguro Si lo has hecho bien o no Gracias, Borja, tío Gracias, Majo Muchas gracias, tío A ver si tenemos suerte No es solo una buena carrera Vi que Ha salido solo Un solo split Y ha sido una putada Porque me parece que estamos 24 o 25 Y es una putadilla Pero bueno Vamos a ver Ahí tenemos suerte Esta carrera es perfecta Para dormir, tío ¿Te acuerdas? Con el sonido Del Ruido blanco Del coche O sea, como cuando Se duermen a los bebés Con los ruidos De las aspiradoras Y todo eso Pero esto es lo mismo, tío Aquí te pones el indie Anda que no me he dormido A veces yo Con alguna carrera Del Santos Por la noche, eh De eso que estoy Con el móvil Ya en la cama Y acabo Hincado Hostia, te lo digo En serio Dima, como está Todo focus Ahí que no No habla ni Dios Va, me quedo Me quedo seco Good luck everyone Buena suerte a todos Buena suerte a todos Buena suerte a todos Buena suerte a todos No, 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 no Buena suerte a todos 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Mombrana? Alguien ha muerto. Me voy a que ha sido Aitor. Necesitamos un clic, esperamos al PACE. Hay uno muerto. Ahí está el PACE. Pues bueno, el primer amarillo, ¿eh? Pronto ha sido. Vamos, hombre. Él no hablará, pero el chat no para. Exactamente, tío. Yo me quedo sopa con los coches a la mina. Es que tienen que ver las sueñas, tío. Sí, pero eso era porque cuando veías la Fórmula 1, tío, a veces era tan aburrida, tío. Justo era a las dos. Y yo me he quedado en muchas carreras dormido, ¿eh? Es decir, guau, tío, esto es un tostón que... Y quedarme seco. Bueno. Vamos a ver qué pasa. No. Aitor, ¿no? Está ahí. Creo que ha sido uno de rosa. Puede ser... Mira, Bruce Wright. Tercero. Y Marco Barbanera. Ah, mira, ya se ven los cuadraditos amarillos. Ayer lo estuve poniendo para que se venían... Para que se cambien de color los cuadraditos según sea. El Neki ha sendado, sí, ha muerto, tío. Cuando corre la Indy yo me duermo. Me lo veo en una partida de la vuelta 3-4. Sí. Sí, sí, sí. Eso es. Hay muchas carreras que han sido así, tío. Y de hecho, bueno, yo era muy... Muy forfo de Alonso, tío. Entonces veía muchísimas carreras. A ver, que... Cuando ya estaba fuera, tío, ya me quedaba sogado, tío. Porque Carlos Sainz tampoco era en la época que también estaba arriba, tío. Y... Era un coñazo. Ahora, por lo menos, bueno, con Carlos, tío. Y bueno, a mí me gusta la Fórmula 1, ¿eh? Este que algún español o no esté, yo la sigo viendo, pero... Hay carreras que son infumables, tío. Pero infumables. Y más cuando hay la superioridad tan grande, tío, de los fabricantes. Gader vale Mercedes o Ferrari. Si Ferrari la caga, ya está la carrera acabada. Es apestoso, tío. O hacen algo para cambiar el, entre comillas, monopolio de una marca o dos marcas, tío. O dos fabricantes. O... O no más por culo. O bueno, como hablábamos un día en el canal de Borja. Del tema de por qué no se llenan los circuitos y todo ese rollo. Dijimos la cultura del motor en la juventud y todo eso que estuve explicando Borja. Estoy totalmente de acuerdo con él. De que es complicado. Y cada vez va a menos. Está claro. Entonces, pues no sé. Si algún día... No creo que llegue a desaparecer el motor sport, pero... Ahora mismo, tío... Yo no conozco a un amigo... Yo veía las carreras de motos con 12 años, tío. Y le decía a mi madre que me despertase para verlas, tío. O sea, las carreras de motos, ¿sabes? Y... Y la Fórmula 1, desde que era pequeño. Tú ponle a mi hijo a decirle quién es Schumacher, tío. Bueno, quién es Vetter. Me dice mi hijo. A mí que me cuenta. O sea, yo sé quién es... Yo sé quién es TheGreg, quién es Lolito y... Y los que juegan al Fortnite. O sea, así de claro. Qué para la Jíbaro, tío. Llevo el triple de carreras que tú. Sí. Exactamente. Antiguamente estabas deseando tener 18 años para sacar del carnet, tío. Ahora no. Ahora no. Y lo del carnet de coche, desde hace ya bastante, ¿eh? O sea, no es de ahora, tío. Desde hace ya 10 años yo veía gente, tío, que ninguna necesidad, ¿eh? De... Ay, que no lo veo mal, pero... Antiguamente tenías ganas de tener ya el coche y todo el rollo, tío. No sé. Me gustaba el motor, tío. Tío, es el triple de carreras que yo. Venga, a ver. Vale, ya tengo a Nacho detrás. Qué putada. Ya que sabía que da un rey. Ya que sabía que da un rey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Work the bottom, still there, all right, still there, quarter inside, go inside, go inside, go inside, go inside, go inside, clear, all right, go inside, 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 go Clear, clear, clear. Clear, 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 clear. Clear, clear, clear. 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 ¡Suscríbete al canal! Still inside, still inside, still there, still there, still there, it's door, still inside, still inside, still inside, still inside, still inside, clear, clear, good job, inside, inside, still there, still there, lovely on in, inside, still inside, still inside, clear, low, solid, behind, still there, still inside, still inside, still inside, still inside, go away. Me ha apretado un huevo Pero no he podido A ver, se abría en la 3-4 Que daba por culo, eh Pero bueno, a ver Bueno, ahora a jugar fútbol no me van a atacar a tocar los huevos, ¿no? No, no flipes, te da un poco ahora, a ver No, no, te da un poco, eh No, no, te da un poco, eh Uff, me sorprendo muchísimo Pero bueno, es lo que hay O me he quedado sin ruedas luchando o no tengo ni puta idea Me he quedado sin ruedas, tío Me he quedado sin ruedas, luego Me he quedado sin ruedas, ve Que lleve mas Flash techno No voy a entrar ni por afuera, ni por adentro, ni por ningún lado, ¿eh? Vamos la puta Ah, tío, ni por arriba ni por abajo no voy a entrar con ninguno al puto coche En el puto doblado, tío, me ha tocado los huevos cuando ya me he puesto segundo es una putada Vamos a ir comidas de aire sucio No, pasa A la puerta, pit, 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 a la puerta Mira que le he dicho pit, tío O sea, macho, yo no sé qué no entiendes, Aitor, pit, 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 tío Vete por la puta derecha, tronco Joder Hostia puta, tío La pit, pit, pit y te me tiras al interior Hostia puta, tío No sé qué has dicho, ¿eh? No, no, ¿qué cojones? Claro, ya veo que no sé qué ha... Nada, déjalo, tío Nada, ¿pa' qué tener el puto micro abierto, tío? ¿pa' qué? No vale pa' nada Me ha parado como el culo No, no, no Qué puta es la salida, tío Esto es lo que hay Hostia, a ver, que si es un extranjero o es otro, tío, que no me va a entender Bueno, entendería que sude el rabo de lo que le diga Pero, coño, es Aitor, es mi compañero Tío, le digo que voy a entrar a pi Desde por fuera, tío Me tocan los huevos Me tiras al interior, ¿cómo entro? Digo yo Que si es otro, me da igual Porque sé que puede sudar el rabo de lo que le diga Pero, coño, tío Si es un español, tío, creo que me entiende Yo voy a entrar al box Estaba convencido que me iba a matar, tío Que no se había enterado y me iba a matar No, a ver, me he quedado sin ruedas, tío A ver, me ha jodido mucho lo del doblado del principio Que no he podido seguir en el interior Y luego Nacho, pues me ha apretado aquí de mucho Aquí en la 3-4, a mí me ha apretado a gusto Y bueno, lo ha hecho muy bien, tío Es lo que hay Es lo que hay que hacer Apretar al de fuera y el de fuera apretar al de dentro Y yo he apretado hasta que he podido, tío Pero ya veía que iba comiéndome mucho aire sucio Y que las ruedas se me iban a la mierda Y bueno, la parada en pit Pues aquí ha sido He perdido un huevo de tiempo Con lo de Aitor Que no se ha enterado de que iba a entrar Y luego la siguiente parada la he hecho como el culo Así que la carrera está en la mierda En la mierda total Ahí está, pét road Inside, inside, inside Hey dude, good job There's a boat v medieval que me vení, I'm going to get in with you No, no os creáis que voy ahora gozando. Qué bien ha parado ese. Guarpoos ha debido parar como el culo yo creo Todavía está el número uno por ahí Tendríamos que intentar desdoblarnos, en cada caso hay amarilla Pero bueno, es lo que Todas las carreras tampoco nos pueden venir de cara Tendríamos que intentar desdoblar No, pero Guarpoos me acabará pillando Ruedas nuevas Me acabará pillando, seguramente No, 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 no No, 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 no Me va a purgar Ya 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 me va a purgar Habrá parado también muy bien Yo he parado fatal He perdido tiempo Vaya garanita Vaya garanita Que me casca Vaya garanita Veo Guarpoos Vaya garanita Tendríamos que Vaya garanita Sí, no, exactamente Eso es, eso es Podía estar muerto, que es bastante peor No, no Me quejo por cómo iba la carrera, ¿no? O sea, podía haber quedado El primero o segundo, tío Era lo suyo, ¿no? Pero bueno Por supuesto, tío Siempre puede ir peor De hecho, cuando ha pasado Lo del pitator, mejor ya Si llegó a parar y me mata Podía haber muerto Lo estaba viendo Que no estaba trazando por fuera Y digo, yo no sé por qué no trazaba por fuera Vale, Andrea Rakic Uno y medio A ver si podemos desdoblarnos ya Es lo más importante ahora mismo Lo más importante ahora mismo Es desdoblarnos Ahora ya podemos estar tranquilos Porque en caso de amarilla Estamos todos igual Y no tendría que hacer el whip around Ha perjudicado un pelín Me he tenido que levantar Se me ha acercado Andreas Quedan muchas vueltas Y las ruedas las tengo Como lo hablo No, pues el Warhoose no me está recuperando Pero el que me está recuperando es Andreas Pero el Warhoose no Sí, uno tres, uno dos Poquito a poco Soy carne de cañón Soy carne de cañón Hostia puta Qué susto, chavales Qué sustaco, eh Qué sustaco Bueno, pues esto Es otra oportunidad Esto lo ha venido muy mal a Nacho Está muy mal O sea Y a mí me ha venido A ver, en la teoría muy bien Porque Andreas me iba a adelantar Y Iba a quedar tercero Mejor de tercero no iba a quedar Ahora tengo otra oportunidad Cuidado de Andreas El problema es que el doblado Ahora tiene el pin cerrado Y no voy a poder agobiarle a A Nacho Claro Ese es el problema que tengo A ver, no es por molestarle, eh Es por entrar yo recto, eh Bueno, también un poco por molestarle Qué mojones No me lo creo Podría ajustarme Me cago en todo, tío Me está saliendo todo mal, tío ¿Cómo la he librao? ¿Cómo la he librao? ¿Cómo la he librao? Hostia puta ¿Cómo la he librao, tío? Me estaba saliendo todo mal, tío Digo yo, ¿qué cojones pasa, tío? Estoy en puta barrena, tío Ah, hay gente que se ha quedado ¿Alexandro? Se ha quedado Ah, bueno, claro Alexandra acababa de parar Hace poco Si, están saliendo todas las caras muy limpias Si, ha sido el karma Me cago en la puta Me lo merecía Me lo merecía El puto karma, tío Por entrar recto, tío Y putearle A la Andreas Ahora me lo va a devolver, tío No sé, pues yo voy muteado, Nacho O sea, no sé si estás hablando Ahora he desmuteado Oye, chavales Eh, para 15 15 por 1 con 4 ¿Me podéis decir? 15 por 1 con 4 Oye, chavales ¡Gracias! ¡Shh! One to go. Friedrichrichrichrichrichrichrichrichrichişeui.com Jamureus Sí, torrentos, tío. Es la hostia, tío. Está muy guapo. Para mí es lo máximo, tío. Andrea, es que va a ir con el cuchillo entre los dientes, eh. Bueno, ya os lo digo desde ya. All right, all right, let's get those belts stuck. Let's get ready to go here. Nice and smooth now. Hey, boss man, you know what time it is. Green. That's not what you can do, eh. Eso, Nacho, es un report como una gaza, tío. Lo sé, pero es que me ha echado contra eletro. El carro está en la biblioteca. Push, push, my number. Alessandro, Alessandro, no falles por ver tú conmigo, eh. Que hablas que el italiano, eh. Vai con piano, eh. Yo también hablo italiano, tío. Casi me matan. Si quieres te dejo cantar, eh. No, no, no. Si queréis, yo te dejo. No, no, no. No, 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 tú lucha, lucha normal. Lucha, tío. Si te ha echado, te ha echado, tío. No hay problema. Pensaba que lo había hecho aderido. Tío. 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 Estoy muy apreciado de ser uno de los 30 años de la carrera. Tengo que prepararme a dar un cabrera. Estoy en el lado de ti y todavía no quiero venir. Hablando demasiado. Hablando demasiado. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Qué suena! ¡Aquí está! ¡Estoy bueno! ¡Aquí está! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Es que no es el problema. Porque son los cleaners. ¿Están bien? ¿Están bien dispuestas? ¿Están bien? No, ya, ya, ya. Están bien. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? I'm here All right, I'm not clear. I didn't have anything to do with you or not, but don't take me. I'll tell you that to you, too, don't take me. I couldn't quite hear you, I was down there, you still fell back there, I'm out of here. I'm here, I don't need you because you are talking from Alaska, you and your connection. Good job, bud, we're just getting home, out of here, come on here, enter. We're here to feed it. Outside. Jumping on the front like a disco fogo. Come out there. In front of you, though, huh? Outside. Come here. Working outside. Still outside. You know, kangaroos can be a key if you have the right to. I believe the kangaroos are all better than you, to be quite honest with you. And they've been fighting the fire, they're part of fatigue. Still out there in the corner. Fair five. Fair five. Fair five. Sponsored by clearly from there. White flag, nice and stirred. Outside. Where outside? Outside. Get out of the way, you dickhead. Clear. Oh, I'll take you out. Outside. Still there. Clear high. Good. 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 Nice to meet you. Good. Good. ¡Congrats, Andreas, por el tercer lugar! He enganchado el interior ahí... ¡Qué río! ¡Cómo he tenido que ir abriendo, eh! Para sacarle al exterior, eh. ¡Buah, qué buena, tío! Me ha reportado, tío. Me ha reportado, tío. Me ha reportado. Te voy a reportar, cabrón. Era por tocarte los huevos. O sea... ¡A ver, que no te voy a reportar! Era por tocarte los huevos, por decirte que eso era una guarrada, tío. La chora te va a reportar, no me jodas, tío. ¡Vamos! ¡Qué buena! Buenísima. Buenísima. ¡Gracias, chavales! Buena, buena. Bueno, se había torcido todo, eh. Muy grande, tío. Muy buena. Sí, ha sido en el... Oiga, espera que nos mareamos, eh. Vamos a cargar el replay. A ver... Es muy jodido, tío. Y Nacho es muy bueno, eh. Nacho es muy bueno, tío. Es muy bueno y todo hay que decirlo, tío. La... A ver... Le abría todo el rato... Me abría yo todo el rato una barbaridad. A mitad de pista. Para poder hacer bien la... La trazada, tío. Me abría todo el rato, me abría todo el rato. Para en la 1-2 no abrirme. En la 1-2... Digo, en la 3-4 no abrirme. Ha habido un momento que la 3-4 ya cuando se me abría el coche yo estaba por delante de él. Y podía salir más abierto. Y eso es lo que me ha dado la vida. Pero si os fijáis en la contrarrecta, vamos, yo me subía a mitad de pista. Yo digo, si no me... Si no me lanza el interior... Si no me lanza el interior, me voy a abrir al exterior. Y ha habido un par de veces que me ha amagado. Yo estaba viendo él como se estaba abriendo. Y digo, en una que se abra... Como tenga yo el clear, me voy a meter. Y me he metido, tío. Y la de Aitor, tío... Se lo voy a decir varias veces. Aitor, Pit, Pit, Aitor. Pit, 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 Aitor. Tres veces, eh. Y digo, él no me ha oído, tío. Pero que cojones, tío. Buah, Nacho, nada, tío. Eres muy bueno, tío. Eres muy bueno, tío. Lo has hecho perfecto. Lo has hecho perfecto. De hecho, los dos lo hemos hecho perfecto. Solo ha habido un error, tío. Que en una... Te has abierto y te he cogido el interior, tío. Solo ese ha sido el error. Solo ese. Es que no ha habido otro error, tío. Pues nos hemos apretado, chaval. Al principio y después, eh. O sea, ha sido una locura. O sea, no se puede apretar más. Y yo sí que he visto que ha habido un momento que tú te le vas a... A ver, yo quería aprovechar el... El Alessandro este, el italiano. Quería aprovechar para metértelo de alguna manera, tío. Entonces, yo me he ido por el exterior y tú te has querido meter... Yo le iba a adelantar por el exterior para que él se quedaría por el interior y te bloquease. Y ha sido tú cuando has dicho a tomar por culo me meto por aquí y digo yo, tío, por el Eipron, cabrón. Que a ver, que sabía que seguramente no es adrede. Pero como le has adelantado... Digo, a tomar por culo, eh. Tío, eso es un ripor de puta madre, no sé qué. Tío, así le jodo la cabeza por lo menos. Y nada, y luego ya cuando has dicho lo de, eh, tío, si te quieres te dejo pasar. Tío, ¿qué cojones, tío? Tu lucha que... A ver, hay que ganar las carreras en la pista, tío. No... A mí no me tienes que dejar pasar ni a mí ni a nadie, tío. Y luego, tío, qué chorra te voy a reportar. No te jode. Ha habido banda que no... No hay cada cabrón por aquí puesto y no hacemos nada, tío. Por el forro. A ver, la replay, venga. Está cargando ya... A ver, que siempre se... Me pongo a cascar y no la dejo cargando. Ahora la pongo a cargar. En un soft de absoluta mierda. Pero claro, el soft da igual. Tienes ahí, lo que siempre digo, tienes a tres, cuatro tíos buenísimos. Aquí el Warhus que también va bien. La Andrea Rakiki va bien. A mí me ha salvado la vida el... El Amarilla, tío. El Amarilla me ha salvado la vida. Me ha salvado la vida porque me daba otra oportunidad para luchar. Porque si no estaba muerto. Pero ha sido precioso, tío. Ha sido precioso, eh. Uf, me ha encantado, tío. El final ha sido guapísimo. De estudiarnos todo el rato. Y ha habido una vez que digo... No, tengo que pensarlo de otra manera. Que me he puesto detrás tuyo. Y digo, a ver, a ver. Esto hay que pensarlo como se lo hago. No sé. Y he visto que algunas veces te abrías, como yo, para poder coger bien la tres, cuatro. Y digo, a ver si en uno hago como que me voy a ir a la derecha y me puedo meter un que sea el morrito y que le dé ya el insight, tío. Y digo, en cuanto le dé el insight ya me tiene que dejar pasar. Ha estado guapísimo, tío. Ha estado muy grande, tío. Ha sido muy bueno, tío. Buenísima carrera, tío. Ha sido una carrera... Carreras al milímetro, tío. O sea... Lo he flipado, tío. Lo he flipado de guapa la carrera, tío. Muchas gracias, Danger. Tío, por el follow, tío. Muchas gracias. Venga, vamos a ver primero todos los incidentes y luego vemos el final de ese tan guapo, tío, que ha habido. Ahí va, a esperar. Me cago en la leche. Bueno, aquí ya... Yo creo que aquí, ¿no? Todavía aquí no ha habido golpe. Madre de dios. ¿Qué pasa aquí? Pedro. Se le va a llevar a Pedro al coche. De dios. Y aquí es la amarilla, yo creo. Sí. Aquí salta la amarilla. Aquí este hombre muerto. Que salga matado. Aquí es una salida. Debil. Se le va al coche. Esta ya la he visto. Esta ya la he visto. No la hemos visto en directo. Muerto. De absulta desaparecida, te digo, Marle, tío. No, este no es nada. ¿Esto es español? Iván. Oh, a menuda hostia el muro, Iván. Eso, eso ya es muerte. Uf. Uf. Y ha hecho muy bien, ¿eh? ¿Veis? Se está quedando todo rato en el exterior para ahora poder bajar y hacer todo y no meterse en box. Sin que venga nadie. Lo ha hecho muy bien. Pero qué mala suerte. Vaya hostia, vale. ¿Es que la viene español? Pues sí. Javier Soled. Bueno, muérete un poquito. Ahí va. Había aquí uno de R70. ¿Qué verdad? Gabriel. Gabriel Martín Alvarado. Vamos a seguir poniendo por aquí golpecitos. Me gusta. Este tiene un problema aquí porque se le va el coche. Aquí se le ha jodido el volante o algo. Mirar las manos. Va. Dios. Me da hostia. Pues esta ha sido la amarilla, puede ser, ¿no? Vuelta 28. Sí, aquí ha habido amarilla. Yo ahí estoy agonizando. No, ese es Aitor, el de delante. Este tiene el coche jodido, pero no veo nada. Este se va al muro. Pero... Bueno, un poquito. Este sí que se ha entrado, ¿no? Este soy yo. Y veo que pasaba bien. ¿Puedo jugar aquí igual? No. No tengo nada. Igual algún netcode igual. Qué mal lo iba pasando aquí, eh. Pero mal. Aquí es donde estoy con Aitor. Ahí adelante. Aquí es cuando entro yo en box. Qué parado como el culo, eh. Bueno, menos mal que el de delante mío también. El de detrás mío ha parado. Pero mirad, mirad. Eso es speeding, eh. Casi hago yo speeding. Ya veréis cómo es speeding. Seguro, eh. Seguro, eh. A ver. Es speeding fijo. 100%. Casi hago yo speeding. Speeding. Claro. Casi hago yo speeding. Si es que casi me mata. Tío. ¿Habéis visto? Relaja, relaja, relaja. Que estamos ya en el cono. Relaja, relaja, relaja. El speeding como una gasa, eh. Sí, ahí. No acabáis la carrera de puto. Milagro. Me pudo milagro, tío. Este de aquí no hay nada. Hay veces, tío, que marca... Que marca incidente, tío. Este se le va a ir. No. O ahora algún derrape, tío. Lo toma como los control o algo. Vuelta 40, tío. ¿Ves? Hay veces que le das al botón de incidentes y no aparece nada, tío. Sí, este es netcode, simplemente. Netcode de Warhus. Este hombre ahora sí que se tiene que ir a... No. Netcode. Este muerto. Toma, mira aquí. Le voy a hacer trompos. Uf, uf. Esta ya ha podido ser por aquí. 45. Nada, tío. Si ahí le está dando el netcode ese rural que decimos. Ya nada, ves. Mira aquí. Este poquito ya lo considera. Este hombre lo tiene aquí todo el rato. Vamos a tomar. Esta ha sido... Uuuu. Igual, José. Opa, sí. Ayer me topé con lo más cerdo que me ha tocado a mi gracia. ¿Quién? Madre mía. Tío, si tuviésemos una lista para apuntar a todos, tío. Vuelta 49. Este golpe al muro. Este hombre... El Alessandro este... Está todo el rato en el muro, tío. Ya. Me dejaron. Pero porque sale todo el rato él, tío. Una vez que la derrinen, ya te digo, tío. Este se pega al muro. Este aquí lo pierde. Lo pierde, lo pierde. Ah, este, este, este. Mirad por donde paso yo ahora. Aquí podría haber acabado también la carrera, eh. Qué miedo, chaval. Qué miedo, tío. Qué miedo. Mirad, eh. Aquí. Si se sube para arriba, estoy muerto, tío. Madre mía. Esto es vuelta 66. Esto está muy guapo, eh. Para poner así un poquito a cámara rápida. Pero es que ha estado guapo de cojones, eh. Buah, mira, eh. Ahí tiene golpe... Con el Andrés. Vamos a ver. Está por aquí el... Cuando pasa... Ahí. Aquí le meto yo el coche a Nacho por el interior. Porque digo, a ver, a ver de qué manera le puedo... Le puedo meter el coche del Alessandro, tío, al Nacho, tío. Digo, a ver de qué manera. No, no. No es culpa tuya. No es culpa tuya porque te deja el hueco aquí, mira. Ahí, ahí está el hueco. Ahí está el hueco. Y en todo caso te hace blocking. Bueno, te hace blocking. A ver, su línea es predecible, pero... Ahí él ya se tiene que abrir. Por pelotes. O sea, por pelotes. Vamos, por lo menos creo yo. Lo que pasa es que tú aquí, para no adelantarle, lo que tenías que haber hecho era levantar y volver a pista. Para no... Eh... Aprovecharte del Eipron. Pero bueno. Es... Es normal, tío. Y aquí yo te digo, eh, esto es un reporte como una casa. Va por culo. Y luego aquí, tío... Como apretaba él con ruedas más viejas. Bueno, tenía ruedas de unas... 6, 7 vueltas, ¿no? Por ahí. No, bueno, igual no tenía... No tenía... Tantas vueltas. Sí, más o menos, ¿no? Por ahí, ¿no? Tampoco se nota tanto. Sí, paró después de nosotros. De hecho, tardamos varias vueltas en adelantarle. Mira, 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 mira. ¡Pues aquí no muero! En este 3-wide de puto milagro, eh. Vale. Yo bajo y él sube. Pfff. Sí, yo bajo y él sube porque yo no pensaba ni que estábamos en 3-wide aquí, tío. Guau, al puto Warhus, eh. ¿Cómo se le mete ahí, eh? Sí, a ver, él se le va subiendo el coche y yo y... Bueno, un poquito más culpa de él, eh, que se le sube más, eh. Pero bueno. Podría haber acabado él también, eh. Podría haber acabado bastante a gusto, eh. Bueno, la lucha esta ya ha estado muy guapa, tío. Aquí intento pensar un poco qué hacer, tío. No sabía, digo, a ver, por fuera... A ver cómo cojones lo gestiono, tío. No sabía qué hacer. Luego he visto también que Warhus se me juntaba un poco. Ahí. O este. Aquí, aquí ha sido que digo, a ver, a ver. A ver qué cojones hago. Venga, aquí ya me meto al interior. Aquí ya nos vamos los dos. Y ahí hay un momento que me pongo paralelo. Sí, uy, 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 uy. Ya te digo, Ibarri, tío. Yo creo que es aquí. Aquí lo hago mal. Aquí te intento, pues, como marcar un poco. Digo, a ver, mira. Le voy a marcar un poco ahí, que me voy a ir al interior. Y... Es una trazada de mierda. Y aquí es cuando digo, a ver, a ver cómo cojones lo hago, tío. A ver cómo cojones gestiono esto, tío. Y aquí creo que te vas ya al exterior Y ves, ahí ya veo Que estás marcando en medio la pista Como lo marcaba yo Cuando luego he ido primero Y creo que ya en esta ha sido cuando lo he hecho No, no porque está el Warhus Ahí, yo creo que es luego más adelante En esta Ahí Ahí ha sido Ahí ha salido rápido Te ha dado contact aquí Nacho Un netcode de tres pares de cojones Porque además yo aquí me abro un poco Porque veo que tú te abres Veo que tú te abres Y me das un respiro de puta madre Y aquí ves, aquí ya estoy bajando Pero te marca Ahí hay un netcode del copón Sí, pero por cero Sí, tío, pero mira No nos habíamos tocado Aquí tú me das mucho respiro Porque te abres al medio Pero tío, sí Sí, no, gracias a ver Pero es un netcode, tío Gracias a Dios Y es un netcode que no hubiera pasado Si no Bueno, aquí también el Warhus No te manda a tu Dela de milagro Aquí no te manda Aquí no te hace la policial De milagro Aquí Ahí Esto es como ir a la guerra, tío Vamos a ver Estas últimas ¿Ves? Yo aquí me voy todo el rato Vamos a verlo a cámara rápida Porque si no al final se hace un poco pesado Yo aquí me voy todo el rato Al medio, tío Yo me abro un huevo Aquí Te marco todo el rato media pista Todo lo que puedo Todo lo que puedo, tío Me iba abriendo todo lo que podía Mira, aquí Como veo que no me vas a meter el coche En el interior Me abro ahí a la mitad Todo el rato, digo Por lo menos Que él sepa que estoy todo el rato Cogiendo Uy, ahí Es que jodido Porque yo cojo la mitad de la pista Siempre lo hago, tío Digo, si no me meten en el interior Hago mitad de pista, tío Pues voy cogiendo ahí mitad de pista Todo el rato Pero todo el rato hago lo mismo, tío Por lo menos no hago nada diferente Simplemente Hago lo mismo Buenas, Facundo Que la única posibilidad que tenías, tío Era de meterme el coche ahí 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 si me lo metes del todo Me puteas, eh Porque no te puedo cerrar, tío Porque si no te haría blocking Es la única manera, tío Es lo que te he hecho yo Meterte el morrito un poco Ya que no me puedas cerrar Es la única manera, tío Era muy guapa, tío La carrera Muy guapa Muy guapa para verla Y muy guapa para vivirla, tío Muy chula Venga, vamos a agarrar la hojita De resultados ¡Ey, rubia! ¿Qué tal, cariño? Aquí hemos tenido una carrera bien bonita Bien chula Venga, vamos a ver ¡Epa! Ahí ¡Epa! Vale Ahora la hoja está en el otro lado Esto me suele pasar alguna vez Ahí está Pero bueno El soft, como ya os he dicho Era una mierda Porque no Había piloto hasta alguno de 573 Como solo ha salido un split Ha sido un poco Un poco jodido ¡Hostia, pelates! Vamos por aquí A ver, vamos a ver Aquí estamos Pues bueno, chavales Récord de IR Récord de IR 4181 Y ahora ya hemos batido el récord Ya estamos en máximos Y... Contentísimo, tío Es que voy a decir Los puntos no me valen Porque saqué 100 Casi 170, creo En una carrera Pero... Muy bien Muy bien Pole y victoria Muy contento Muy contento Nacho más 37 También Que aquí En este circuito Nacho Si corre bastante Porque es Es incisivo Es... Es correoso Es muy Pablo Aquí, eh Y puede llegar A 4000 de IR Aquí, eh En este circuito Ah, no, no No te preocupas Aditor, tío Si luego lo has visto Si no te llevabas el micro O sea, podía ser Si no llevabas el audio Lo mismo me daba Decirte misa Porque no tengo el botón del pit No, no pasa nada, tío No pasa nada Lo he visto He visto que no me has oído Lo he visto pronto Y por eso No he perdido tanta velocidad Porque lo he visto pronto Pero no pasa nada En tu directo Se escucha de puta madre Joder, además digo Aitor, pit, pit, pit Aitor, pit, pit, pit Porque digo Que me escuche bien Porque te veía que venías Digo, joder Que se abra Para yo poder bajar Y te veo por el interior Todo el rato Y digo Me cago en la puta Que no me ha oído, tío ¿Qué cojones? Gracias, Michael, tío Sí, tío Gracias, muchas gracias, tío La verdad que muy bien Y esta carrera Ha sido difícil, tío Aquí hay gente Al final, tío Te topas Es que mira estos nombres, tío Estos nombres son de top split Este es el problema Estos son de top split Top split De los que siempre están El Nacho El Andrea Racki El Warhol Y el Gagne El Gagne parece un tomate, tío Pero al final tiene sus 3.300 de IR, tío Y el Andrea Racki Es muy rápido, tío Yo no sé por qué Tiene tan poco IR, tío Luego, mira Gabriel Ha tenido más 42 Aitor más 32 Muy bien Al final también ha sacado Cera Javier Solé Más 8 Más iberianos Pedro López Menos 15 Iván Menos 81 El pobre Muchos iberianos Se sigue habiendo Mucho iberiano, tío 1 2 3 4 5 6 7 iberianos, tío Está muy bien Sí, el soft era Una mierda Porque ha habido Solo un Solo split Es que había 1700 de IR Pero 4, 5 Eso es lo que pasa Ibardi Siempre lo digo, tío Al final Son los peores splits En los que Sabes que solo sale un split Sabes que el soft Va a ser de mierda Pero te vas a topar Con 3, 4 pilotos Que son muy top Entonces, claro A mí me da igual Si se parte esto por aquí Imaginaros Que se parte por el 14 Pues si se parte por aquí Pues al final Te hace un soft De 2400 Y estás corriendo Contra los mismos Contra los mismos Pero un soft En vez de 1786 De 2400 O por ahí Pero bueno Pues eso lo he dicho, chavales Buena carrera, tíos Llevo dos victorias aquí Y dos segundos, creo Nada, muy bien, tío Muy bien, muy bien Muy contento A ver, me ha salido Me ha salido Me ha salido Me estaba saliendo Todo regular Regular Porque mal, no Porque mal es Estar muerto O tocado el coche Pero no me estaban Saliendo bien las colas Y al final Iba a quedar Seguramente tercero Porque me iba a pasar Andreas Y al final Pues oye He conseguido ganar, tío Que no está nada mal, tío Mira, está Borja Vamos a hacerle un Una cosa Borja A las canteras a picar piedra A las canteras a picar piedra Pues muy bien, chavales Lo de siempre Muchísimas gracias por estar ahí Por acompañarme A mí A mis compis Ya sabéis Seguirme en YouTube En Twitch En Twitter Y activar la campanita Seguirme por la calle Como dice siempre Y nos vemos en la siguiente Tío En la siguiente Seguramente Corra Si puedo Y si no En la siguiente Como ahora no tengo aquí A la family Puedo correr A cualquier hora Así que nada, chavales Nos vemos Chau, chau